Buenos días, participantes. Les habla su facilitadora Yurayma Coronel. Vamos a desarrollar la unidad 4, desarrollo personal, que para nuestra planificación, como les dije en la introducción, está unida con la 3, la 3 y la 4, se va a realizar a través de un trabajo práctico, para que tengan en cuenta y no se vayan a confundir cuando vayan a hacer el trabajo. Vamos a hablar de desarrollo de personal. El desarrollo de personal, primero vamos a empezar con la evaluación, que consiste en un proceso continuo de proporcionar a los subordinados información sobre la eficacia con que están efectuando su trabajo para la organización. Es cuando nosotros le aplicamos a todos aquellos pasos al trabajador para evaluar su rendimiento laboral, para ver si está cumpliendo con los objetivos, con todo aquello que se ha planificado, realizar por él. Ello nos va a permitir apreciar los resultados que ha obtenido el talento humano durante la ejecución de su trabajo. La evaluación del desempeño efectivo se basará en el análisis, la actuación de las personas en los puestos y en su evaluación según parámetros predeterminados y objetivos estipulados, que proporcionan una información medible y cuantificable. Este proceso de evaluación conlleva una serie de pasos, de formatos y de acciones que son propias del cargo y de la empresa. De manera general, los versados en la materia de la administración de recursos humanos dan las pautas de manera general, pero cada empresa las utiliza de acuerdo a sus necesidades. El adiestramiento a la capacitación. Luego de que hemos realizado el paso anterior, el de la evaluación del desempeño, los resultados nos indica cuáles son las falencias que tiene el trabajador. Sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Los débiles los vamos a fortalecer y los fuertes los vamos a maximizar y a valorar más. El talento es un elemento fundamental en la empresa para llevar sus objetivos a cabo. Ello le va a permitir alcanzar la misión que la empresa se ha propuesto. Por ello es muy importante que el trabajador esté capacitado desde todo punto de vista profesional, técnico, moral y cultural. La esencia o fin de la capacitación o adiestramiento estriba en lograr el éxito empresarial a través de la optimización del desempeño laboral de sus trabajadores, fundamentado en las competencias que poseen y deben tener los mismos para ser los más productivos, alcanzar altos niveles de exigencia requeridos. Fíjate que esto es muy importante, que el administrador sepa cuál es la finalidad que tiene el adiestramiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar gastos cuando se va a capacitar un trabajador en aquellos puntos donde no está fallando, donde tiene fortalezas, entonces se va a perder dinero y se va a perder tiempo. Eso hay que hacerlo en la falencia que tenga el trabajador, en sus debilidades. Para ello la capacitación debe cumplir con ciertos requisitos, como partir de las necesidades propias de la empresa, no basada en planes similares, sino lo real de la empresa y del cargo. Estar directamente enfocado a cumplir con la misión, visión y las políticas que tiene la empresa estipulada. Ser susceptible de medición y seguimiento continuo. El adiestramiento tiene que ser medible, tiene que tener seguimiento, tiene que tener evaluación continua. Generar espacios para la participación de todos los trabajadores de la empresa. Hay organizaciones que tienen departamentos específicos para el adiestramiento a la capacitación. Por ejemplo, de los que yo tengo conocimiento por experiencia casuística, hay empresas polares que siempre se ha caracterizado por darle una capacitación a sus trabajadores de acuerdo a sus competencias de una manera bastante actualizada. El ser susceptible de modificaciones o completarse según las necesidades que se van presentando. Esta parte es muy importante. Nunca la capacitación o el adiestramiento debe ser igual, porque siempre cambian los contextos, cambian el ambiente, cambian las personas, cambian muchas cosas dentro de la empresa que nos van a conllevar a que esos planes de adiestramiento tengan cambios, sean renovados. Casi siempre los cambios son para mejorar. El desarrollo de personal. Se entiende por desarrollo de recursos humanos la mejora de capacidades y habilidades, los talentos que forman parte de la organización. Cuando el desarrollo es planificado y ejecutado por la misma empresa. O sea, cuando la empresa le brinda al trabajador la oportunidad de desarrollo, de su desarrollo personal y profesional. Se encarga de detectar las necesidades de formación y desarrollo que tienen los talentos a modo de que sean productivos a través de instrumentos de detención de necesidades de adiestramiento y formación, como hablé anteriormente. También identificar las áreas donde la formación puede ayudar a aclarar, a lograr que el trabajador acepte valores, que se analice de manera más efectiva su trabajo, que la tarea que realice tenga conocimiento, habilidad y capacidad para ejecutarla. Entonces, esa capacitación que se le va a dar al trabajador le va a permitir desarrollo profesional y personal. Todo esto se logra a través de muchos factores importantes, por ejemplo, la motivación, el logro de objetivos, pautados debidamente, la proyección de metas a corto y a largo plazo con crear entusiasmo, el desempeño laboral manejado con autoestima fuerte, con un liderazgo efectivo, con la persona que sea proactiva, que le fortalezca la autoestima al trabajador, que se realice trabajo en equipo, que haya mucha motivación, comunicación asertiva. Es muy importante la comunicación asertiva. El debido manejo de conflictos también es demasiado un factor muy relevante para el desarrollo personal. El principal empuje hacia el crecimiento personal está precisamente en que la persona reconozca que quiere mejorar y admita que puede hacerlo, que aún le queda mucho por mejorar y desarrollar sus fortalezas, capacidades y habilidades y que pueda dar más de sí. Esto es muy importante. Aquí es donde vemos representado el sentido de pertenencia. Cuando el trabajador se siente identificado con su cargo y se siente identificado con la empresa, entonces su desarrollo personal profesional va a ser bastante óptimo. Tenemos las promociones que forman también parte del desarrollo personal que lo vimos en la unidad anterior cuando estamos hablando del reclutamiento que lo hacemos también interno a través de promociones. El sentimiento de superación es un factor que afecta la autoestima de las personas. El tener oportunidades de ascenso en una organización le permite mantenerse a las expectativas para mejorar parte de su calidad de vida, sobre todo aquel que está intrínseca o directamente relacionada con su satisfacción y aceptación personal. Por eso la promoción es muy importante porque eso es una oportunidad que se le brinda al trabajador a pasar a otro puesto de mayor jerarquía, de mayor responsabilidad, con mayor salario, con mayores beneficios. Todo esto le da al trabajador a entender que la empresa tiene con él confianza, cree en sus actitudes y las valora. También tenemos las transferencias. Las transferencias pues tienen que ver con, a veces van muy dadas a la necesidad también del trabajador y de la empresa. En Empresas Polar se maneja mucho, en los grandes consorcios, transferir un trabajador de una empresa a otra por motivos personales, por motivos laborales, por ascenso, por adquisición de nuevos saberes, de nuevos títulos, se hacen esas transferencias. Y eso pues es lo que da a la palabra que llamamos ascenso, que implica la realización de funciones en un nivel superior con una mejora profesional económica para el trabajador. O sea, lo ascendieron de su cargo. Eso es muy importante dentro del desarrollo de personal para tener personas identificadas y comprometidas con la organización. Por ello, quiero compartir con ustedes este mensaje de Lawsuit, que dice, para dirigir personas, camina detrás de ellas. Nunca adelante. Esta es la mejor forma de que tú los vas a dirigir, porque cuando estás dirigiendo lo de atrás, ves su falla, los estás evaluando, los estás estudiando y analizando para luego capacitarlos. Muy buenos días. Gracias, gracias. Esta unidad, acuérdense, está unida a la anterior para el proceso del trabajo que tienen que realizar. Buenos días y gracias.